Gilberto Mora Olayo, director técnico de categoría sub-17 de Cholos de Tijuana. Un torneo muy competitivo, donde se refleja ahorita en la tabla, muy cerrado hasta el último partido. Estaban calificados cuatro, faltaban cuatro y los que venían peleando un punto, dos puntos. Fue un torneo donde empezamos de menos a más y creo que cerramos muy bien. Yo creo que me encontré con un grupo de jugadores de un muy buen nivel. Para mí son los mejores del torneo. Han ido, como te repito, de menos a más y han sabido captar la idea mía y en sí de todo el cuerpo técnico de fuerzas básicas porque es un grupo de todos los entrenadores que estamos involucrados en todas las categorías. Buenas personas, buenos chavos, donde se me facilita a mí el trabajo. Entonces, simplemente fue trabajo, disposición de ellos, creer, más que listos, ya nada más con la ansia y las ganas de que inicie. Salir a la cancha, hacerlo lo que sabemos, disfrutar, tener buena concentración, mucha concentración y ganar este partido. Yo creo que todo el torneo jugamos para ganar. Nunca fuimos a especular ningún resultado ni de visitante y yo creo que así iba a ser. Buscar ganar, en este caso mañana. Que la afición esté contenta con la institución. Todas las categorías, otras categorías están calificadas. Que vengan a apoyar, que crean en Cholos. Cholos es un equipo grande. 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 ¡Gracias!